Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia y qué fue lo que le sucedió a la chaparrita damari lópez pues todos estamos muy preocupados tras ver un vídeo de ella publicando sus redes sociales lamentablemente con oxígeno qué fue lo que sucedió veamos a continuación donde ella misma nos cuenta poniendo una terapia de oxígeno y de eso quería pues platicarles para seguir reforzando el sistema inmunológico también me estoy poniendo mi complejo de vitaminas pues porque quiero estar bien físicamente necesito seguir reforzando este sistema inmune he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con glutación, con vitaminas, con aminoácidos que regeneran las células del cuerpo pues para poder estar fuertecita cualquier célula cancerígena que hay en el cuerpo que no se reproduzca verdad? o cualquier otro malestar puede beneficiarme este tipo de suero que me estoy dando así que estoy aquí, relax, el dedito puesto, por dedito, yo solamente puedo usar ese brazo izquierdo porque después de haber tenido los virus bismáticos removidos de mi brazo derecho pues no utilizo mucho el brazo derecho sino ya para saludarme, jejeje, pero bueno aquí voy voy a estar descansando un ratito, tengo como para media hora estoy solito y bueno mientras tanto aprovecho y descanso un ratito para después seguir con muchísimo ánimo todas las tareas que tengo que hacer en el día nada, contándoles un poquito de lo que hago durante la semana